Música Buenas tardes, mi nombre es Emilia Aguirre, secretaria de la primaria 41 de Esteban Echeverría. Nos encontramos acompañando a la campaña de vacunación del municipio. La verdad que es una tranquilidad poder comenzar las clases con muchos chicos vacunados. Que se acerquen a aprovechar esta facilidad. La verdad que hay postas de vacunación en todos lados. Mismo ahora en la escuela están facilitando un montón. Así que yo creo que acercarse y aprovechar esta oportunidad. Hola, me llamo Jenny Cristal Dabuero y le traje a vacunar ellos, una por prevención, otra para que no se contagien del virus y otra por la salud de ellos.